Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que al lado solo junten nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestros cuerpos Muy lento Va tarde, vamos a enloquecer Y si me dejas, tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde, vamos a enloquecer Y si me dejas, tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Por eso sé que vamos a enloquecer Hasta las 12 Hasta las 12 Ay, si que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Te tomas tequila, lluvia con refajo La pasamos bueno, te gusta el relajo Y de cien billetes yo cargo un fajo Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Lento se nota que me quieres comer Para eso sé que vamos a enloquecer Es que se nota Nada se nota Enloquecer Aua, aua, aua Aua, aua Aua, aua No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!